Debajo de un duraznero Santa María soñaba y el árbol se iba llenando de tenues a las rosadas. Debajo de un duraznero Santa María soñaba y el árbol se iba llenando de tenues a las rosadas. Por la senda de la tarde viene el canero mi amor, sobre la virgen y el niño como una y como otra flor. Sobre la virgen y el niño como una y como otra flor. 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 A la orilla de la fuente calla la virgen morena, su silencio transparente alaba el agua serena. El niño duerme en sus brazos como el lucero en el cielo. Para que no se despierte detiene el vuelo su vuelo. Debajo de un duraznero Santa María soñaba y el árbol se iba llenando de tenues a las rosadas. Debajo de un duraznero Santa María soñaba y el árbol se iba llenando de tenues a las rosadas. Por la senda de la tarde viene el canero mi amor, sobre la virgen y el niño como una y como otra flor. Sobre la virgen y el niño como una y como otra flor. Como una y como otra flor. Como una y como otra flor. La virgen five cilindra. Como una y como una y como otra flor. El medio es mejor que la palabra de tu piel. A la nombre del club. Como una y como otra flor. Y el medio. Mi me enamorá. Mi me enamorá. Mi me enamorá. �éngería. Es pechéngería.